Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, yo bien, gracias a Dios, que tengan un lindo fin de semana, chiquillos Y voy a leer al amigo, al Oscar, Oscar, me encantan estos comentarios, bacán, pero yo igual soy mapuche Y créeme que me tocó trabajar para estudiar, no todos los mapuches somos iguales Lo sé, lo tengo súper claro, amigo mío Yo también tengo amigos en Temuco, amigos mapuche, weón El tema acá es que ¿por qué una persona o una señora puede decir en televisión todo lo que dijo de los chilenos y yo no poder comentarle, weón? ¿Por qué? Ese es el punto Si ustedes, si alguno de ustedes se siente aludido, lo siento Yo tampoco estoy reclamando por los beneficios que tienen Porque igual tienen beneficio Quizás no supiste hacer los trámites Pero sí tienen beneficio Y hay hartos comentarios que me salen que sí tienen beneficio Que sus hijos son con apellido mapuche y han podido estudiar y le ha llegado plata ¿Cachai o no? Pero yo no estoy diciendo que todos los mapuches sean flojos Yo estoy aludiando a la señora Que dijo toda esa estupidez, weón Entonces Y tenemos que tener algo claro Pasan 35 mil millones de pesos Para que compren tierra ¿Quién acredita esos 35 mil millones de pesos que se le pasan realmente a la gente mapuche que necesita tierra? Es el punto O Estamos claro que Quizás hay algunos que Agarras a plata Y se la gastan O compra una tierra Y la revende Si tu edad no es plata que gasten Ellos Es del Estado Entonces es el punto, amigo Yo no estoy en contra de los mapuche, weón Tampoco estoy en contra de los Transexuales Tampoco estoy en contra de los gays Pero ¿Por qué si comento, weón? Yo soy transfóbico Transdestos Transwea Y soy anti-mapuche No soy anti-mapuche Son comentarios Y Dios me dio la boca para hablar Y el weón que no entienda Y no te lo estoy diciendo a ti El weón que no entienda El video Es porque es weón Es así de simple Así que eso, amigo Y te agradezco el comentario En serio que te lo agradezco Pero no Yo sé que no todos son iguales Y los terroristas El del 90% En serio es tu